Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de NTC Game Room Hoy con un nuevo juego de Sonic, Sonic Boom Fuego y Hielo Estamos aquí chicos con este nuevo juego de Sonic para la Nintendo 3DS El tercero en la franquicia, bueno, la sub-franquicia de Sonic Boom Y que ya he probado en algunos eventos, ya lo pude probar en algunos eventos anteriormente Y ya os aviso de antes que es bastante mejor que los dos anteriores Así que vamos a darle caña hoy a probar los primeros minutos, las primeras fases O lo que es el principio de este juego para que lo podáis ver, sopesarlo Y tener pues una primera toma de contacto con este nuevo juego de Sonic Boom Pero chicos, si queréis que este juego se transforme en una serie en el canal O sea que queréis verme, pasármelo entero en el canal Tenéis que darle mucha caña a los likes, tenéis que darle mucho apoyo en los comentarios Y que este vídeo reciba mucho cariño de Game Roomie Para que yo me piense si hacerlo serie o dejarlo simplemente como un vídeo random De momento simplemente vamos a subir lo que es el principio, las primeras fases Ver el principio, ver como funciona el juego Para que nos hagamos una idea de lo que nos va a tener en este nuevo juego Sonic Boom Fuego y Hielo De momento, a ver, sabemos, por lo que hemos sabido por los anuncios y demás Que es un juego en 2D que puedes cambiar de personajes De entre los 5 personajes de la serie animada Y que tienen pues poderes, como su nombre significa, de fuego y de hielo Pero no sé si nos explicarán el por qué, no sé si nos explicarán el cómo lo conseguimos O en general, no sé prácticamente nada de la historia Así que vamos a darle caña, vamos a empezar A ver, mira, deja para 3 archivos Empezamos en la primera Comenzamos una partida Me voy a focar un poquito más Que estoy aquí como uff Tiene voces al doblado del castellano Bien, me gusta Y son los de la serie Lo cual me gusta más O sea, está bastante, bastante logrado A ver, Sonic y Amy están aquí en la nieve por algún motivo Vale, una X con el martillo, bien ¿Dónde la X? Correcto La X no es necesaria Yo he puesto todos los postes científicos estos ¿Estás preparado, Tails? Llevo listo desde que el tiempo empezó a ponerse así Nunca he visto una cosa igual Y mira que he visto cosas raras Como sigue empeorando, acabaremos viendo el fin del mundo Vamos, Amy, dale fuerte Te ha quedado claro, ¿no? Pues ya sabes Me mola el... Me mola el... La buena calidad que tiene la cinemática O sea Parece un vídeo de la serie Y eso está muy, muy, muy bien A ver, un cacho de hielo que se cae Curiosamente lento Y por algún motivo Sonic tiene poder de juego Bien Y Amy de hielo Vale ¿Hay algún motivo? Tienen poderes porque sí No se sorprenden No... No hay ningún motivo O sea Vale, ahí parece que hay como un glaciar Parece que es ese anillo Lo que les da los poderes Pero no me lo vais a explicar No... No me vais a contar Oye, pues esto me lo encontré el otro día Mientras estaba en el baño Esa energía debe de habernos cargado Estos poderes son increíbles Increíblemente increíbles Ha sido la cosa más loca y maravillosa que he visto en mi vida Tails, ¿lo has visto? Claro que lo he visto Me he dado cuenta de que al cerrar la fisura El tiempo ha mejorado en esa zona Reuníos conmigo Tengo que haceros unas pruebas Pero Sonic, no tienes que estudiar para ellas No, no lo van a explicar Vale, perfecto Bueno, pues Tenemos poderes ¿Vale? Tenemos poderes porque sí No pasa nada ¿Sabes? Estamos guay Parece que ya nos podemos mover por el mapa Estamos con Sonic No nos podemos mover por el mapa Solamente podemos estar en Bosque Glaciar Que parece que es el primer nivel Podemos... Parece que ahí hay recolectables En la pantalla inferior Podemos coger tres martillos de Amy Tres muelles Y tenemos cero de una... No sé si es un cacho de cuadro o qué Y también habrá algún tipo de prueba contra reloj No sé, a ver Parece que aquí también nos dice algo Hay un mapa entero Qué guapi Frontera Kodiak se llama Bueno, vamos a entrar Y a ver qué no... A ver qué encontramos A ver Vamos a ver Bosque Glaciar Cambia a modo hielo para congelar el agua Not bad Not bad, oye Es obvio, está bien, pensado Si congelas el agua Pues está guay Y parece que el mapa es extenso Eso está guay Eso me gusta Eso me gusta Vale, a ver Parece que solo tenemos a Sonic Y tenemos por lo que parece poder de fuego A ver Con esto se salta Vale Con esto hago rueda Este no hace nada Vale Ni pega ni nada Vale Parece que El recogido Lleva partes de martillo a casa de Amy Van a quedar preciosas una vez expuestas Vale Pues muy bien Vale Esto A ver Ah mira Puedo cambiar con el L y el R Puedo cambiar entre fuego y hielo Anda Qué chuli Qué chuli Mientras te mueves pulsa ahí para sprintar Vale Ah vale Si lo aprieto puedo ir corriendo Vale Vale Venga Esto ya Esto tiene mejor pinta Esto tiene mejor pinta Oh mira Se maneja bastante bien Me gusta Me gusta el control Me gusta Es bastante fiel A ver Tiene doble salto Estupendo Y Oh Y puedo hacer el El light dash Estupendísimo Uhhh Que loco Loquísimo Vale Vale De momento El control me mola El control está guay O sea No es malo Ya tenemos algo a nuestro favor Ahí seguro que hay algo A ver Ah mira Con el hielo Tengo que hacer algo Ah no Mira Solamente Pasando Simplemente Lo congelo Vale Y seguramente aquí Oh mira Hay un checkpoint Vale Pues Pues nada Pues seguimos Vamos Estamos todos locos Cases Vale Bien 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 Me gusta Vale Que Porque he vuelto Porque he vuelto A ver Con el A Hago algo Ah mira Me engancho Como si fuese Vale Vale Y aquí Y aquí Lo 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 Ah vale Con el fuego Descongelamos el hielo Y con el hielo Congelamos el agua Vale 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 Pues guapo ¿No? Estamos aquí A tope Estamos aquí A topago Somos los famos Venga Bien 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 Esto que es Pista Atraviesa bloques Con acelerón aéreo Vale Se hace con el X Genial Pues venga Dale caña A ver Acelerón aéreo Hacia arriba Vale No es difícil Pues mientras le das Hacia arriba Pues bien Para la vida Y me han quitado Los anillos No me ha molado Eso nada Eso no No ha estado No ha estado No ha sido ok Eso A ver A ver Hasta que te haces Con el Con la movida Este Te llevas aquí Un rato Dando vueltas Esto seguro que Hay muchos caminos Eso me gusta Me gusta que había Varios caminos Lo que pasa que claro Vete a saber Cuál es el que te lleva Los secretos ¿No? Eso hace que puedas Luego rejugar Lo que es la pantalla Varias veces Para sacarte Todos los secretos ¿Esto que es? Rings Dragon Recoge todos los Rings Dragon Antes de que se acabe El tiempo Para ganar un premio Vale Vale Lo tengo Ah Mira Te dice Hacia donde tienes que ir Vale Y puedes ganar un premio Que bueno Ah Tú 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 No Que he ganado Que he ganado Quiero mi premio ¿Cuál ha sido mi premio? No se Cuál ha sido mi premio He visto algo que había Una especie de gema En la En la Esta derecha Vale Vale Bien Cuidado con los malos No me matéis malos No me matéis A ver Por aquí Por el agua Por el agua Oh Pulsa para hacer la fisura Y completar el post clasidad Vale Y esto Y ya está Ya hemos pasado a la pantalla Oh si Vale Vale Si Perfecto Y Sony sigue así Con cara de retomón Vale Perfecto Bien Primera pantalla Completada No ha sido muy difícil Pero no hemos conseguido Prácticamente ningún coleccionable De esos Vale Bueno Oye No está mal Primera toma de contacto Me ha gustado El control es bueno Que eso es importante Que el control sea bueno Yo creo que es lo más importante Vamos a Vamos a ver Una segunda fase O algo Amy desbloqueada Juega con ella Uh me gusta ¿Tendrá control distinto Amy? Espero Me gusta que los juegos de Sonic Tengan Que los personajes sean distintos Entre sí Me parece lo más interesante Y lo más entretenido A ver Arboleda helada Vale Prueba que sabes En la sala de desafíos Ah vale También habla de desafíos Para hacer típico rango A Y demás Vale 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 Me gusta Me gusta como suena esto Me parece que Que puede ser entretenido Mira Oh mira Estoy con Empiezo con Amy Ya directamente Vale Amy que hace Amy puede correr rápido Igual que Sonic Vale Ah pero En lugar de hacer la rueda Pega con el martillo Vale También hace ese doble salto Pero no hace lo de Lo de que me pueda lanzar Vale Pero claro Al pegar con el martillo Podrá desbloquear zonas nuevas Vale Me gusta Me gusta Me gusta como suena esto A ver Ah Amy Y si toco en la táctil Cambio por Cambio directamente Anda 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 Que guapo Que guapo Vale A martillazos Por lo reventado por la vida ¿No? Ah Genial Vale Amy es más útil De lo que parece Ja 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 Muy bien Vamos Lo tenemos ya todo Lo tenemos ya todo dicho Muy bien A ver Vamos a darle aquí Vamos a darle candela Y ahora Déjame subir para arriba Oh que bien Oh que good Que good Dale caña Eh Tú que me muero Tú Que la palmo Que la palmo Hóvilmente además Dale caña Bien Uh Mareo 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 Oh Ahí ahora Oh chaval Mira El control es bueno Vale O sea Me gusta Me gusta El control Hay que tocar Hielo Bien Me gusta mucho Se controla bastante bien ¿Esto que es? Pulsa para entrar en la luta de cristal Dale A ver Sala de desafío Venga A ver Pero dale así No seas mongolo Dale así No seas mongólico Johnny A ver ¿Qué es esto de la sala de desafíos? Sala de desafíos Desafíos Vale Eh Sortear obstáculos Y consigue la tarjeta coleccionable al final Vale O sea Que tengo que No darme con nada Imagino Vale ¿Pero a dónde tengo que ir? ¿Será por aquí? Eh Tranquilo Tranquilo Que te pone muy nervioso Johnny Ah mira Aquí necesito sed de hielo Vale Genial Hielo Sube por arriba Sube por arriba Vale Aquí necesito fuego Vale Genial O sea Tengo que ir cambiando Para Uy No Mandado Mandado Mayday Mandado Vale Bien Aquí Eh Cuidado Corre 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 Que te pillan Me han machacado Me cago en la hostia Vale Necesito ser de fuego Vale Bien 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 Cuidado Hielo Ah tío Es difícil Es difícil ir cambiando Me han matado No tío No No Pues escúchame Yo quiero hacerme ese desafío Ya es por Ya es por No puedo hacerme No Vale aquí Yo quiero hacerme el desafío Ya por Por orgullo Tronco O sea Tienes que ir cambiando Entre fuego y hielo El desafío Que bueno Que bueno Me gusta Me gusta Vale a ver Ahora que ya lo se No me pillara de nuevas Al menos Al menos Algo bueno tiene A ver Dale caña Madre mía Madre mía Estoy loquísimo Dale caña Uy Es distinto O soy yo Que estoy flipado Es un poco Punto de control Dale caña Vale aquí está Pam Y venga Para arriba Subeme para arriba Please Alcensor Genial Voy a ir por aquí Antes he ido por el otro lado Vamos Bien Esto que es Ah vale El dragón este El dragón este Que lo Que lo parte Dale caña Venga Subeme para arriba Please Subeme para arriba Please Dale Es un poco lento A la hora de subir El El bloque Eh eh Tú 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 No No me machaques Pero Si no Si le he dado yo a él Ala que timo Me han timao Si le he dado yo a él Venga tronco Tío Venga tronco O sea Me han engañado Build 20 Este juego Este juego Ya me está robando Ya me está robando Ya empezamos como los juegos de Sony Robándome No 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 me gusta eso eh No me gusta que los juegos me roben No me gusta que los juegos me roben No está No es cool No es cool tío No es cool Venga dale caña Venga ahí A lo mejor con Sony Que es más fácil Lo que pasa es que claro Como necesito el martillo Pues Pues estoy yendo con el martillo Vale He conseguido un algo Vale aquí Dale por aquí He conseguido un algo Que no sé que es Bien Eh Vale Coge anillos Bien Ah Vale candela Perfecto Venga bien Toma ya Sube para arriba Vamos arriba Habrá algo Uh si 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 Toma ya chaval Venga Eh Esto que es Esto que Ah dale Ah le tengo que dar Le tengo que dar Vale dale candela Bien al martillazo Perfecto Uh Estamos to crazy Looping Vamos Amy corre Otro looping Madre mía Madre mía Eh Me gusta Vamos Bien 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 Oh punto de control De nuevo Que me han dado Me han dado Me han dado No me han dado No me han dado No Soy el puto amo Esto Vale aquí tendré que golpearlo Para abajo Otra para abajo Y otra para abajo Vale bien Seguimos con el juego Y no sé cuánto queda De desafío De este Uh Estoy to crazy Vale hielo Uh En el aire chaval En el aire Cambiando a hielo Como los pros Como los proacos Vale Y eh 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 ¿Por qué me he ido tan para atrás? ¿Por qué si me golpean Me voy tan para atrás? ¿Qué es esto? No lo entiendo No lo entiendo De repente me voy Como súper lejos Y no Sin sentido ¿Sabes? Qué movida O sea Te golpean Y te vas como Como 200 metros para atrás Es ridículo Qué movida Tú Qué movida Vale a ver A ver Eh tranquilo Tranquilo que te ponen muy nervioso Tú Vale bien Creo Me da por Me da bien la nariz Que en el del ¿Por qué vuelves para atrás? ¿Por qué vuelves para atrás? Es que no lo entiendo ¿Por qué vuelves para atrás? Pero bien tardos la vida a todos Vale a ver Me da la sensación De que allá arriba hay algo Es una sensación mía ¿Sabes? A ver dale Vale Sube para arriba Eh Bien Vale Tengo un martillo O algo así Bajamos para abajo No sé cuánto queda de pantalla Aquí está Bien 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 Ahí está Completado Toma ya chaval Vale Eh Not bad Not bad No No entiendo por qué Si te golpean Te llevan como 200 metros para atrás Pero 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 no sé Está guay No sé Tampoco es tan mal Vale a ver Seguimos en la pantalla O es que he empezado de nuevo Creo que le he dado sin querer empezar de nuevo ¿No? A ver A ver Lo vamos a abandonar ¿No? A ver Dale a caña A ver No Abandonar Es el juego No No puedo salir Es que creo que Creo que es la misma pantalla La que estoy haciendo O no sé No sé Si es la misma Troco El teaming Me están timiendo Vale Si creo que es la misma pantalla Si Tengo toda Tiene toda la pinta De que es la misma pantalla Vamos a ver si Esta vez A lo mejor avanzando Por delante de lo que es el desafío Creo que es el desafío Creo que sí Creo que sí es el desafío A ver Si porque mira De nuevo Vamos a llegar hasta el final A ver que A ver que sucede esta vez Vamos a darle de nuevo A ver que sucede A ver si Si No he probado por el otro lado A lo mejor por el otro lado hay otras cosas Imagino que Que estará pensado Para que te vayas viendo Todos los Todos los caminos posibles ¿No? Y consiga pues lo que es el Lo que es todos los cohesionables Pero yo voy a intentar De Llegar hasta el final Tal y como he llegado antes ¿Vale? Por Porque tengo la curiosidad Porque es que no sé A lo mejor si es que le he dado a reiniciar o qué No estoy seguro Creo que no Creo que le he dado a continuar Pero me ha vuelto a empezar a la misma pantalla Vamos Dale caña Bien Venga Dale Dale candela Venga Bajamos Y seguimos Venga Ahora es cuando se pone a Aquí a dar vueltas Como una loca Genial Me encanta Estas partes de los juegos de Sonic Siempre me han flipado En las que estás Yendo para todos los lados Como si estuvieses colgado Eso me encanta Te juro que me encanta Que es algo que Que a Rinoa por ejemplo No le gusta De esos juegos de Sonic Dice que esas partes Siempre les marean un montón Pero a mi yo creo que es de las partes Que más me molan De los juegos de Sonic Cuando vas todo rápido Y estás haciendo mil loopings Mil vueltas Mil cosas Que Vamos que sí Que son espectaculares De ver Que siempre son Bonitas De ver A ver Eso es lo que no entiendo ¿Por qué? ¿Por qué si me han golpeado Me voy para atrás? ¿Qué pasa? Me viajo en el tiempo O algo Que tronco No sé ¿Por qué me voy para atrás? No me han quitado anillos O sea La parte está bien ¿No? Pero ¿Por qué me voy para atrás? No lo entiendo No lo entiendo Y nada me lo explica Todavía no sé Por qué tengo poderes De hielo y fuego O sea Es algo que Todavía me pilla Vale Me han matado Me han matado Me han matado Vale Y empiezo con Sonic Vale Bueno Al menos empiezo desde aquí Vale Eh A ver Tendré que cambiar a Amy A ver Dale caña Dale candela Perfecto Dale caña Y venga Caña Caña Y caña Vale bien Seguimos con el fuego A ver Ahora tendré que cambiarme a hielo En esta parte que va a venir ahora Si no me equivoco Ahí está Bien Ahí está Candela Y venga A ver Hay que tener cuidado Porque Pese a que los controles responden bien Como no estés atento Y haya un enemigo Te lo comes O sea Te lo comes con pataturas Y hasta que no te sale El El icono ese No le puedes golpear Con el Con el ataque ese Que sigue ¿No? Con el ataque ese Que te persigue Que vas directo a por él Me refiero ¿Sabes? Y es un poco Es un poco movida A ver Subiendo para arriba Creo que estaba aquí el final O que estaba ya cerca Al menos Vale Mira esto es el final Vale Cerramos la fisura Y completamos Alboleda helada Vale Pues no sé por qué Antes yo lo he cerrado Y no me ha dejado salir del nivel ¿Vale? Ah vale Si es que si la A es repetir Y si la B es salir Vale O sea Es que me quiere vacilar el juego ¿Por qué ponéis El botón de repetir Y el de salir En el mismo Al lado justo? O sea No tío No Vale Pues vamos a salir Que si hemos completado Alboleda Pues podremos ir a la siguiente fase ¿No? Doy por hecho Que me desbloquearán Alguna fase más Doy por hecho Veamos Si mira Oh se abren dos caminos Que interesante Que interesante Me gusta Me gusta Me gusta esto Vale Y me puedo mover a los dos caminos Sin problema ¿No? Aquí me voy a A algo con Tails Que en profundidad oscura Si está Tails ahí Por algún motivo Y si voy por aquí Me voy a otra fase Que parece un poblado De De gente extraña Bueno chicos Vamos a ir dejando ya el vídeo De ahí por aquí La verdad que como Primera toma de contacto Para Sonic Boom Fuego y hielo No está nada mal Me gusta mucho el control El control es bastante preciso Hay algunas cosas Que no entiendo Por ejemplo Todavía O sea Tenemos poderes Y no sabemos por qué Y Y hay Esos golpes Que te das Y de repente Vuelves para atrás Eso todavía no me han quedado claro No sé si es que es algún fallo O no sé si es que Por algún motivo Pues lo quieren poner así Pues para Yo que sé Para ayudarte Al menos no pierdes anillos Ya lo he dicho No pierdes anillos Pero te echan para atrás Es como Pues muy bien ¿Sabes? Pero en general No me disgusta O sea Está guay Como primera toma de contacto Le pongo un notable Y Oye Esto está guay Eso está guay Ya sabéis chicos Que si queréis que haga serie De este juego Quiero ver Muchísimo apoyo A este vídeo O sea Una cantidad inmensa De likes Una cantidad inmensa De comentarios Que le deis Mucho cariño A este vídeo Y entonces me pensaré Si subir serie O no subir serie De este juego En un principio No tengo planeado Subir serie De este juego Lo pensaba Pues enseñaroslo Un poquito Y luego jugarlo Yo por mi cuenta Pero si veo Que os gusta Y que queréis Pues me lo pensaré Pero ya os digo Quiero mucho 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 cariño A los likes Y mucho 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 cariño A los comentarios Y también que lo compartáis Y bla 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 Ya sabéis como Somos los youtubers De pesar Cuesta mierda Así que nada chicos Muchísimas gracias Por haber estado ahí Espero que hayáis pasado muy bien Darle a like si os ha gustado Espero que lo hayáis pasado genial Suscribíos para más contenido como este Yo por ahí me despido Hasta la próxima ¡Gracias!